Muy buenas a todos respawners, ya estamos en el ecuador del año y como venimos haciendo en los últimos meses os vamos a traer una selección de los títulos que pensamos que más os pueden llamar la atención pero antes que nada, sí, lo sé, seguramente os estaréis preguntando de quién es esta sensual voz y qué le ha pasado a Mag, que para nada lo tengo atados de pies y manos en un sótano porque eso sería ilegal, ¿no? Así que, bueno, resumiendo, yo soy Garustrife, esto es Punto de Respawn y comenzamos con los lanzamientos del mes No os voy a mentir, en estas fechas ya empieza a notarse como la industria va bajando los brazos llega el verano, el calor y claro, uno no tiene ganas de seguir lanzando juegos eso no quiere decir que no salgan cosas interesantes como es el caso de Destiny 2, la forma final es el último de los DLCs que sale a la venta el 4 de junio en Playstation 4, 5 Xbox Series y por supuesto en PC pone el broche de oro a una longeva vida desde que en 2017 saliese el juego al mercado en esta nueva expansión, exploraremos sombras y luces en una nueva historia, misiones, armas, incursiones e incluso nuevas clases de enemigos ¿se puede pedir más para un looter shooter? y menos de una semana después, el 11 de junio, nos llega a Playstation 5 Uber Rising el diablo meets vampires que llevaba hasta el pasado 8 de mayo en Early Access y que tan solo un mes después nos llega a la consola de Sony masacres, bichos, vampiros, sangre, empalamientos... ¿qué más queremos? ¡Ah sí! ¿qué te parece una colaboración con Castlevania y poder enfrentarnos al mismísimo y jodido Simon Belmont? y de los vampiros, pasamos a los monstruos y es que los fans de Monster Hunter están de enhorabuena doble enhorabuena mejor dicho porque el 14 de junio nos llega a Switch, Playstation 4 y Steam el remaster del primer Monster Hunter Stories y también la segunda parte de Monster Hunter Stories Wings of Wings para Playstation 4 JRPG por turnos en el que en vez de cazar tendremos que tamear a los monstruos y usarlos como compis en el combate con una estética de corte anime para poder echar horas y horas haciendo combates y si te estaba preguntando de dónde vas a sacar el tiempo, las horas, la vida necesaria para poder jugar a dos JRPG que salen exactamente el mismo día no os preocupéis porque nuestro experto os va a decir qué más sale el día 14 de junio ¡El diablo loco! ¡El Sin Megami F*** Tensei 5! ¡Bengueance! o para los que son como yo hispanohablante, ¡Bengueance! la versión definitiva del aclamado Sin Megami Tensei 5 que rompe su exclusividad con Nintendo Switch para llegar a todas las consolas tanto de la antigua como nueva generación y amplía completamente lo que nos ofrecía el original con una historia totalmente nueva que incluye nuevas localizaciones demonios y dilemas que dictarán el futuro de este universo por lo tanto, una edición que no deberíais perderos Gracias, Matt, vuelve a ponerte la mordaza cambiamos de ambiente y nos sumergimos, nunca mejor dicho, en el Mar del Norte porque el 18 de junio sale en PC, Play 5 y Xbox Series lo nuevo de la gente de The Chinese Room Still Wakes the Deep y claro, probablemente tú te estarás preguntando que quién son esta gente pero, ¿y si te digo que han hecho juegos como Amnesia, The Arrester o Everybody's Gone to the Rapture? ya vamos entendiéndonos algo mejor, ¿no? bien año 1975 una plataforma petrolífera en mitad del mar y una tormenta son todas las pistas que te voy a dejar para que no te pierdas nada sobre este juego de terror que, si te parece poco lo que te he dicho te diré que encima sale en Game Pass día 1 te da, y ese mismo día y en las mismas plataformas si los juegos de terror no son para ti y te dan mucho canguelo y lo tuyo es tirarte en un pozo de horas de contenido dando saltos por ciudades, espadazo a diesto y siniestro y para hacerte con el mejor equipo que existe en la vida del mundo mundial ¡Enhorabuena! The Ender of Scrolls Online, Gold Road, es la última expansión del MMORPG de Bethesda. Nuevas clases, companion, más opciones de personalización y una campaña de más de 30 horas de contenido en esta nueva expansión en uno de los MMORPG más jugados del momento. Y para finalizar el mes, el año. Y para muchos la vida en general llega, oh sí, llega el cine. El 21 de junio, para PC, Play 4, 5, Xbox One y series, el mismísimo God Miyazaki nos trae Elden Ring, Shadow of the Earth 3. El que será el supuesto primer y único DLC del mundo abierto de Miyazaki, con más secretos, historia obviamente escondida en los dorsos de los libros o algo. Voces, pantanos y puñaladas por la espalda por cada esquina. Y si con todo esto que te he dicho no te he convencido para jugarlo, la verdad es que no sé qué pensabas que te tenía que decir, sinceramente. Y hasta aquí los que yo he considerado que son los mejores juegos de este mes. Pero, por supuesto, hay muchos más. ¿Me he olvidado de tu favorito? Házmelo saber en los comentarios y espero que todos los demás recomendados hayan como mínimo llamado a tu atención. Yo soy Garustrife, esto es Punto de Respawn y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.